Vamos entonces a empezar a ampliar la forma de pensar y a mirar cómo vamos a lograr contarle al mundo y a las personas que hay tanta riqueza en nuestros países. Entonces, a propósito de eso, entonces le voy a dar la palabra a Juanita para que Juanita te tomes unos minutos, porfa, para contarnos un poco de lo que de lo que estás haciendo, de la invitación que quieres hacer. Así que adelante. Gracias Liz. Hola a todos. ¿Cómo van? Como siempre, es un placer estar con ustedes y sumarme a estos espacios que aprendo muchísimo de su cultura, de la artesanía y me enamoro más. Gracias. Una invitación especial. Yo creo que todos de pronto supieron de que varios de ustedes estuvieron en Ágiles Latam, que fue una comunidad de agilidad que se hizo a nivel latinoamérica, que fue Liz, fue Carlos, fue Amparito, fue Shirley y se me olvidó, bueno, el maestro Oscar, el maestro Oscar. Y fue algo muy bonito que los jóvenes nos acercamos mucho a la artesanía de conocer y vendió tanto de que ahorita se va a celebrar en el 2023, en agosto, aproximadamente, todavía no hay fechas, el Ágiles Colombia. Va a ser en Barranquilla. Y sería muy chévere contar con ustedes, con algunos de ustedes, de que fueran a Barranquilla, de mostrar sus oficios, conocer más de ustedes, de la cultura. Entonces, una invitación muy especial para los que se nos puedan sumar. Vivir la artesanía a través de la agilidad y transmitir ese amor que ustedes nos dan a través de sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos, a otras personas que de pronto, como yo, se enamoran de la artesanía y de esa historia. Entonces, por ahora, lo que les digo es, a mediados de agosto, yo creo que ya cuando vayamos teniendo detalles, yo les voy contando. Y nada, bienvenidos. Sería un honor contar con ustedes y participar con ustedes. Gracias, Juanita. ¿Hay preguntas? ¿En qué marco es? ¿En qué marco? O sea, si es una conferencia, ¿sí? ¿A eso te refieres, Juan César? Sí. Es un evento, digamos que el formato, por lo general, que se maneja es Open Space, donde pues cada uno hace una charla de sus experiencias, sus eventos. No hay temas de conferencia, no hay temas de stand, yo creo que hay para aclarar ese tema. Digamos que es más como un evento cultural para compartir conocimiento, más de temas como si fuera una feria para vender o ofrecer los productos. Es más como un intercambio de conocimiento, que sería como el formato igual ahí, Carlos y Liz, y digo algo que no es, me corrige. ¿Y se necesita inscribirse desde antes? ¿Los costos? ¿Todo eso está en alguna página o cómo se sabe? Por ahora está en un concepto. Todavía está muy, no tenemos fecha todavía, ni costos. Pues la idea es irlos participando. Nosotros, pues en la comunidad de ágiles, de organizadores, también tenemos un círculo que es de cultura. Y pues la idea es que también los que estén interesados, irlos como involucrando para que también nos ayuden como si quieren a construir como el evento, desde su opinión de qué deberíamos involucrar de la parte de la artesanía. Y pues yo les voy como diciendo los avances y todo. Es como contarles, muy por encima, porque todavía no tenemos como fechas, ni costos, nada estimado. Pero es algo que se va materializando y sería muy chévere contar con ustedes en ese camino, en ese proceso. Ah, qué bueno. A mí me interesa estar en el grupo donde están planeando. Ay, súper Juan, qué chévere. Listo. Yo te envío la invitación y ahí te voy agregando para que hagas participación. Qué chévere contar contigo. Gracias. Ah, gracias a ti. Me da mucha alegría esas cosas, porque nosotros cuando empezamos, siempre hemos tenido un sueño, ¿no? Nosotros somos la comunidad que aprende haciendo y lo que siempre nos hemos planteado, y me corrigen, por favor, si algo que digan lo es. Pero pues la idea es contarle a todo al que se pueda, a los que queramos y principalmente a la gente joven, de la existencia de estos oficios que tienen los artesanos en Colombia y en Latinoamérica, y que muchas veces no conocemos. Y creo que lo hemos ido logrando gracias a los espacios que hemos creado y, bueno, haber estado en Ágiles Latal ha despertado como una, no sé, un sentimiento y también ha abierto puertas. Y pues muchas gracias, Juanita, por esa invitación tan linda. Y pues esperemos a ver cómo, cómo nos va y cómo vamos desde ahora de pronto pensando qué tal todos allá en Barranquilla. ¿No les parece chévere? Y que no está Manuel, pero mejor dicho, feliz. Ay, gracias. Muy amables por la invitación. Claro que sí, Juan César. Chévere. Vamos a ver cómo, cómo, cómo hacemos. Pero bueno, entonces, y bueno, más bien, pues ya, ya con esa cuña que nos, eh, que nos trajo, eh, Juana, eh, queda la invitación hecha para todos. Si se quieren unir a, a los comités, Juanita, eh, les va a pasar el, el link. Eh, y ¿cuándo se reúnen, Juanita? Eh, Liz, por ahora cultura no hemos definido. Bueno, eh, nos estamos reuniendo cada 15 días. Está tentativo lunes y miércoles, eh, pero yo creo que esta semana definimos. Entonces ya les, igual en el chat está todo el tema de dónde tenemos el drive, los acuerdos de reunión, el link. Entonces ahí ya estaría toda la información. Igual yo ahí les voy a contar. Bueno, chévere. Entonces, eh, los que se quieran unir, súper invitadísimos a participar. Bueno, nos quedan unos minuticos y quería contarles acerca del link que enviamos, eh, sobre el tema del BIT. ¿Lo vieron? La convocatoria que hay para la web 3. Ay, perdón, es que no. ¿Te acuerdan? Está en el WhatsApp. Sí, en el grupo. No me acuerdo cuando. No, no, yo, pues yo no he visto, a ver, voy a revisar porque no he estado como muy desconectado. Ah, mira, ah, no, este no. ¿Y eso por qué? No, mentira, Juan, estoy molestando. No, es que no, no tengo internet. Antes, hoy conté con suerte, pero estoy en un pueblo y no suelo tener conexión. ¿Dónde estás, Juan? Estoy en Providencia. Providencia. Ay, qué lindo, volviste a Providencia. Sí, pues estoy sembrando y llevo, estoy por algunos días nomás. Ay, chévere, si alguien encuentra el link por ayuda porque no lo estoy encontrando. ¿Cuál link? ¿Cuál? El del BIT. Ya, ya, ya lo, ya lo, ya lo vuelvo a mandar. Ahí está. Y lo vamos a abrir. Entonces, eh, Juan, ya que estás tú ahí. Nos quieres contar, ¿qué sabes tú de la web 3.0? Eh, pues es algo que permite, eh, tener, eh, como, o poder acceder virtualmente a algo que está pasando en la realidad, ¿no? Y que eso es, creo que es como lo que, la idea que tengo de web 3. Gracias. Juanita, ¿nos quieres ayudar? ¿Sabes algo de la web 3.0? No, Liz. Carlos Arturo. Bueno, ahí sí me corchas, porque yo no, no, no tengo mucho contexto de la web 3.0. A ver, eh, entiendo que es un mecanismo para agrupar un, ciertos elementos tecnológicos que han evolucionado, entonces, eh, hay que elementos y agrupan en el web 3.0 estos temas que han estado hablando del metaverso, el tema de inteligencia artificial, el tema de interacción que permite el metaverso, es decir, que uno tenga la posibilidad de interactuar, no solamente con personas, sino con robots, con, eh, espacios de, de innovación, o sea, no solamente es ver en 3D, eh, están pensando en tener temas de sensibilidad 3D, eh, entonces, de alguna forma es, es una visión, eh, para crear, eh, mundos diferentes a los, a los actuales, mundos virtuales, eh, por ejemplo, mira, ah, bueno, el tema de realidad aumentada se me ha olvidado, que es esa capacidad de extender la realidad con información, eh, que le permita a uno, eh, por ejemplo, si yo tengo unas gafas, no de realidad virtual, sino de realidad aumentada, y yo voy caminando por, por una calle, pueda, por ejemplo, ver publicidad, pero no en, 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 en física, sino que la publicidad sería proyectada en, en las gafas, eh, entonces, eso es como la, la, el tema de realidad aumentada, es que la realidad que uno está viendo se, se pueda mezclar, y la realidad mixta es que uno pudiera, eh, integrar elementos de realidad virtual, en, en, en realidad real, aunque suena curioso, eh, la realidad mixta es, por ejemplo, que si uno llegara a un lugar, y al tener un, 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 un dispositivo de integrado con la realidad, eh, virtual, uno pudiera ver elementos de la realidad virtual, pero como si estuvieran viviendo o conviviendo en, en, en la realidad de, actual, o sea, en la que no es virtual, eh, bueno, eso les puedo contar. Gracias, gracias, bueno, yo les cuento que, eh, la web 3.0 nos va a permitir interactuar de formas que nunca antes ni siquiera lo habíamos soñado. Entonces, un ejemplo que me pareció súper clave para entenderlo, es como los estudiantes de medicina, utilizando la web 3.0 aquí en Ecuador, están haciendo autopsias, ¿sí? Entonces, es, eh, el tema de realidad aumentada es una de las, de las cosas que tiene la web 3.0, y se refiere a cómo nosotros, desde el lugar donde estemos, podemos entrar a un mundo nuevo, digámoslo así, a un mundo nuevo, y podamos interactuar. Para eso entonces vamos a tener avatares, vamos a tener espacios, eh, creados, y para eso yo les había recomendado una película, no sé si, si de pronto la vieron, pero, eh, está por allí, la pueden buscar en internet, Juan, no sé si tú me ayudas para buscarla, eh, yo te la había mandado a ti, eh, ya la voy a buscar y se las menciono, para entender un poquito, esa película está muy chévere, ay, qué pasó aquí, eh, y entonces nos va a permitir crear mundos, mundos para, para qué, ¿no? Ese mundo de, de, donde suceden cosas, para qué lo vamos a querer, a querer crear. Y me acuerdo que en alguna de nuestras reuniones anteriores habíamos hablado de crear el mundo de la artesanía latinoamericana. ¿Quién se acuerda de eso? Me acuerdo que estaban por ahí Juan, estaba Juan César, estaba Amparito, estaba también Edgar, estaba Giovanni, ¿se acuerdan de lo que nos estábamos soñando? La película se llama Belle, Belle. Es esta. Y yo creo que voy a, a proyectarles el trailer un momentito, para, y lo dejo también ahí en el, en allá el artesano para los que quieran mirar un poquito. Entonces, eh, con relación a lo que tú estabas diciendo, Juan César, y, y la web 3.0, ya, ya como que vamos cogiendo algún rumbo, o, o todavía nos falta como entender más cositas. ¿Cómo se imaginan poder hacer lo que ustedes plantearon ahorita, utilizando la web 3.0? Es algo muy novedoso, por a mí no, no había escuchado. Sí, otra aplicación. ¿A lo que te plantearon, a qué te refieres? ¿A qué? ¿Qué, Juan? ¿A qué te refieres con qué, a lo que plantearon? O sea, ¿cuál es, te está refiriendo como el sueño, no? Exacto, sí, Juan César decía, podemos volver a la edad media, y tener aprendizaje, eso dijo. Otra cosa que, que dijimos en otro, en otro espacio fue, cómo creamos un mundo para, para mostrarle a la gente todos los tesoros, o, yo digo tesoros porque me fascina la artesanía, todos los oficios y técnicas que hay en Latinoamérica. Bueno, yo creo que nos vamos a ir. Que, por ejemplo, puede ayudar estar en los videojuegos, que, pues, hay muchísimos, yo no me he metido a ninguno, a lo mejor ya, ya cosas, ¿no? Pero, pero digamos que estar en los videojuegos ayudaría un poco como a tener más conocimiento acerca de la artesanía. Genial, esa idea está muy chévere. Yo creo que vamos a discutirlo unos siete minuticos en salas, en dos grupos nuevamente, porque les invito a, a que nos metamos a la, a la convocatoria del BID. Eh, la convocatoria del BID, eh, lo que hace es, eh, facilitar que una comunidad como la que nosotros hemos creado, eh, tenga las posibilidades de desarrollar un, no sé, que vamos a desarrollar, eh, pero, pero usar la web 3.0 con un objetivo que tenga la comunidad. Entonces, vamos a pensar en ese objetivo, ¿les parece? ¿En siete minuticos? Sí, yo quiero hacer una sugerencia y, eh, de cara a ese pensamiento del objetivo, planteen esos que ustedes consideran retos, o sea, cómo educar, cómo trascender, que los vean, esos retos, como, bueno, y cómo podríamos con web 3.0 resolver uno de esos retos. Y creo que eso ayuda un poco a, a generar el, la razón de, de, de inscribirnos en un tipo de, de proyecto como el, como el que nos propone Liz. Listo, siete minuticos. Listo, siete minuticos. Juan, Juan Vallejos. Sí, hola. No, no te salió la... Ya. Ah, listo. Pero no te mueves de aquí, Juan. Ah, listo. Vamos a ir a la sala, a ver qué está sucediendo. Es que uno no sabe si... Y, 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 y estar presentes en diferentes espacios, que sean de videos, películas, televisivos, como en los mismos juegos, digamos, donde haya roles de tejedores y esto, todo eso va a llevar a que la gente que use eso se interese y de alguna forma llegue, ¿no? a, 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 a los espacios. Pero, digamos, pues a mí me parece también que, que como un poco lo que se puede hacer desde sus talleres, también mostrar, ¿no? Yo vi, hace poco vi una, una chica que estaba haciendo como, como que, algo de, de estos que vendían los NFTs, que nos contaba Liz, y, y, y hacían, eh, las, los vestidos para, para los avatar, como para unos personajes, creo, ¿no? Es que estamos, es, desforestando y acabando. Entonces, ese, yo dije, pues, ¿cómo hacemos? Pues hacer es, primero explicarle a la gente cómo se obtiene el recurso que hay que hacer desde el punto de vista del artesano, y así luego, pues introducirlos al desarrollo de la técnica y el objeto como tal. O sea, creería yo, podría hacer es. De acuerdo, y yo creo que de alguna forma ya lo están haciendo. O sea, ustedes, cada vez que alguna persona llega a sus talleres y, y, y pregunta, ¿ustedes están abiertos a poder hacer ese, ese proceso de, de transmisión del conocimiento de la razón y el, cómo llegó el producto? Más allá de simplemente lo, lo, lo visual, lo atractivo que tenga el producto. Y, y, y creo que eso a, a nivel, ese contacto inmediato lo hacen mucho. La, la pregunta que tengo es, si ese es el nivel que queremos tener, o el para qué quisiéramos desarrollar una forma de transmitir esa educación diferente a ese contacto del, del cliente en el momento que está adquiriendo el producto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, ya estamos volviendo. Yo me pegué una paseadita por la sala, si estaban esas conversaciones espectaculares. Nos quedan nueve minutos. ¿Qué grupo nos quiere contar las ideas que surgieron? Por favor. Compañero, Juan, adelante. Bueno, nosotros soñamos muy en grande, muy chévere todas las ideas que, que tuvimos. Creo que se podían consolidar, entonces, ¿qué nos imaginamos? Una experiencia virtual, también, de, de que nos vayamos hacia nuestros antepasados, hacia la historia, de que recorramos como esos sitios, esa cultura, esas enseñanzas de cómo fue cada uno de los oficios, a través de, de imágenes, de lugares, y que lo podamos hacer como virtual, de recorrer como esa historia. Después de tener como esa historia, de cada uno de los oficios, nos gustaría hacer como juegos interactivos, que es con los roles, con la practicidad, de que pudieran ser por medio de videojuegos, y que se pueda interactuar tanto para adultos como para niños. Que más nos imaginamos, que no se pierda como esa relación directa con los niños y con los adultos, de dar como otros servicios, no solamente como el producto, sino de que fueran, por ejemplo, talleres, como tutorías, mentoring, algo muy práctico, y que se pueda dar como ese valor agregado. Y por último, también hablábamos de que no existe, o no, o no es comercial, herramientas de desarrollo, software especializado para los artesanos, de cómo llevar su contabilidad, los avances, los productos, entonces sería muy bueno de, de, en un proyecto futuro, desarrollar eso o trabajar de la mano. No sé, no sé, Juan, Edgar, Amparito, algo que nos falte. Pues yo pensaría que también es importante, como les decía, en el grupo, y eso ha sido lo que, pues, ha mantenido, algunos talleres, algunos talleres, es la innovación en el diseño de, de los productos, que, pues, estos se acoplen a los espacios actuales, para que, pues, por ejemplo, para los apartamentos, y que vayan, por ejemplo, en la línea también de las tendencias, sin, sin abandonar tampoco los, los, lo tradicional, pero también que haya una línea que, que abra un mercado para, para nuevos clientes. Gracias, Juanita, gracias, Giovanni, yo escuché un montón de ideas, entre las que escuché por allí, ropa para avatares, juegos, ¿no? Estaban hablando de, de herramientas de diseño, Bueno, ¿alguien de algún grupo quiere mencionar algo más? O, o ya estamos. ¿Estamos entonces? Deditos. Sí, ok. Bueno, entonces nos inscribimos, y con todo lo que hemos hablado hoy, en otras ocasiones, vamos a sacar, pues, los temas que pregunten. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues, yo no puedo acceder a ese link, no he podido leer nada, me, está bloqueada esa página, entonces, buscaré, a ver. Ok, sin embargo, mientras se termina el texto, la voy a buscar, y la comparto por acá. Amparito, ¿estabas diciendo algo? No, no, no. Mi compañera, Juanita, dijo todo. Perfecto, entonces nos vamos a meter en, en esta convocatoria, aquí está, Juan. Hay una, también una, un link donde está la grabación, y está, pues, explicado, se los recomiendo. Y para, para hacer esto, entonces, yo les voy a avisar en qué momento voy a llenar la convocatoria para que los que se puedan unir, se unan, y lo hacemos juntos, así como hemos hecho otras cosas. Y creo que ya es momento de empezar con nuestro tema de los, de los NFT, de blockchain y de la web 3.0. Así que, así que, estaremos próximamente revisando, pues, en qué horario lo vamos a hacer. Me habían dicho, me habían pedido ustedes que pronto fuera en un horario temprano, diferente a este horario que, que es el de reunión de, de la comunidad. Para hacer, como este, este tema de aprendizaje, pues, lo estaremos validando. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, ahí está, entonces, les estoy mostrando un poquito. Y aquí está. Es muy fácil, me pareció que, yo ya lo leí un poco. Ah, es, 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 es con vid y con meta, ¿no? Abajo vi los logos. Exacto, sí. Y, y creo, y creo, y creo que la comunidad, o sea, la comunidad cumple con todo lo que, lo que piden. Y, y, y bueno, me parece genial. Ah, bien. Bueno, ya, entonces, eh, a mí me gusta eso. Está chévere. Ya cuando esté en otra red, eh, lo leo, entonces. Y estoy para la reunión. Vale, listo, Juan, genial. Nos quedan dos minuticos. Gracias a todos, gracias a ti también. Eh, voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación. Lo leo. Y aqui está. Gracias.